Gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Augusto con Augusto. Y ustedes saben que como siempre nosotros les queremos llevar los mejores lugares y eventos en la ciudad de Guadalajara. Y ahora nos venimos a un paseo obligado para todas las personas que vivimos o estamos de visita aquí en la ciudad de Guadalajara. Y estoy hablando del Paseo Chapultepec. Guadalajara es reconocida por ser una de las ciudades más bellas de la República Mexicana. Basta llegar a la ciudad y adentrarse en sus inmensas avenidas y reconocer en ellas el espíritu de una ciudad cosmopolita y llena de tradiciones. No cabe duda que una de las más hermosas avenidas de nuestra ciudad es la de Chapultepec. Arbolada, elegante, camellones con bancas, muchas jardineras, fuentes y varios monumentos de gran talla y belleza. Nació con el nombre de Lafayette, el cual se mantuvo por muchos años en Boca de los Tapatíos. Después cambió de nomenclatura a como la conocemos hoy en día. Nace en la confluencia de Avenida México y termina en Avenida Washington. Y en toda su trayectoria se observan frondosos árboles, un camellón con monumentos y esculturas, un total de ocho fuentes de cantera y bancas para sentarse a descansar y disfrutar de un paisaje citadino lleno de movimiento. Esta avenida es considerada el centro de la zona rosa de Guadalajara, debido a la abundancia de bares, restaurantes, cafeterías, tiendas, galerías, librerías y otros espacios recreativos y culturales. Visitar los autos de este pintoresco lugar es una opción muy agradable, ya sea en la tarde y hasta en la noche. Abundan los puntos de venta de artículos artesanales, bisutería y libros de uso. Es un lugar en donde se pasa rápido el tiempo apreciando las bellezas de los artesanos 100% tapatíos, oyendo alguna descarga musical ocasional, presenciando bailes o simplemente esperando a que comience el concierto que cierra la noche. Sin duda una calle llena de talento. El paseo Chapultepec se llena de jóvenes en grupos o en parejas que buscan esta opción gratis para pasar sanamente un buen rato. En medio de todas las ofertas culturales que están al alcance de la mano. Algunos compran una nieve, otros disfrutan un café en alguna de sus tantas cafeterías. Aquí lo que importa es disfrutar tu ciudad. Bueno amigos, esto fue una probadita de lo que hemos hecho a Chapultepec los sábados en la noche. Yo los invito a que visiten su ciudad. Este es un ambiente 100% familiar y podemos venir cada uno de nosotros. Yo soy Jackie Vargas y seguimos a gusto con Augusto. Ahí está, qué bonito me queda Jackie. Es uno de los paseos que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara. Que si usted viene de visita puede ir a darse una vuelta que está increíble. Increíble. Luis Fernando Arias Fuentes, estoy viendo el programa, estoy en el estudio. Ah, qué barbaridad. Oigan, aquí estaba con nosotros ahorita. También muchos saludos. Paulet, ¿qué significa soñar que tu esposo es gay? Pues pregúntenle a Juan Carlos, ¿no? Porque Juan Carlos sabe saber. ¿Qué significa soñar que tu esposo es gay? Pregunta, Paulet. Mandan saludos también. Isabel Nieves para Lupita Nieves González. Y Elizabeth Chávez para mi hermana Luz Chávez. Que hoy es su cumpleaños, gracias. Mi monguiano, amigo, buen día para ti, para Juli y para todos sus compañeros del programa. Alan Gómez, a mi tía Guadalupe Gómez García, pues le mando saludos. Natalia Silva, saludos para mi papá, que hoy cumple 22 años de casados. Me monguiano ya. Dicen que, Juli y Guajardo, el castaño te queda increíble. No lo rubio. Isabel Nieves, para mi sobrino Axel, que cumple 19 años. Fue el regalo de su mami que se llama Lupita. Alan Gómez, Judith, estás más bonita castaña. Rodrigo, para mí, Rodrigo Ricózalos, para ti. Sarai, Nayeli, también saludos. A mi querido esposo, Huicho Ramos, que hoy es nuestro aniversario de casados. ¡Ay, felicidades! ¡Muy bonito! ¡Bravo! ¿Cómo estás? Tenemos una... Hola, 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 ¿cómo están? Pues aquí llegando rapidísimo. Los saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo están? Muy bien, Lalito. A gusto. Muy bien, muy bien. Pero platícanos de tu nota loca a ver que nos traes el día de hoy. ¿La nota loca de hoy, Lalito, de qué se trata? Oye, ahora volvimos a las notas no locas, loquísimas. Loquísima la nota de hoy. Está increíble esa, de veras, no me la va a creer. Pues fíjense que sucedió en Inglaterra, a una mujer la secuestraron, ahora sí que la adoparon, la metieron en un hospital y le robaron a su bebé. ¿Cómo crees? Le hicieron una cesárea para sacarle a su bebé y se lo robaron. Antes de que naciera, obviamente. Así es. O sea, no estaban como que en un lugar apto para poder hacer este tipo de operaciones que son algo complicadas. Y así, tal cual, la nota se titula así, ¿no? Me robaron al bebé antes de que naciera. Así es. Durante un viaje de trabajo en Inglaterra, a una mujer italiana embarazada fue ingresada de emergencia al hospital y fue de ahí donde le extrajeron al bebé por cesárea y se lo llevaron los trabajadores sociales. La mujer, que no puede ser nombrado su nombre, valga la redundancia, por razones legales, voló a Inglaterra en julio del 2012 para un curso de capacitación de dos semanas a Inglaterra. Bueno, como ya se dijo, sufrió un ataque de pánico cuando no pudo encontrar los pasaportes de sus dos hijas. Aparte de todo, señores, oye, regresó por sus dos hijas y ya no las encontró, que estaban alojadas con su madre en Italia. Bueno, qué caray, ¿eh? Sucede en todos los países del mundo este tipo de cosas. Hay que estar siempre muy al pendiente. Claro que sí. No descuide a sus hijos cuando salgan, porque de repente las mamás o los papás son mucho de que se van al súper o que van a algún lado y de repente por estar bobeando cualquier cosa que a todos nos pasa, descuidamos a los hijos. Así es. No, son dos segundos que tienes de vista. Dos segundos. Así es. Adiós. Así es. Y más de chiquillos hiperactivos. Ay, los juguetes, mami. Y pum. Así es. No, y si tienes varios, con uno. Me suena. Te volteas a hablar al otro y ya valió. Varios hijos. Varios hijos. Conejos, sí, Lalito. No, no, bueno. Es que todavía hay familias que tienen de a diez. Y cambiando de tema, Lalo, hiciste una nota muy bonita que me gustó mucho de las mujeres. Ay, hombre, yo creo que todo mundo estamos esperando este año, sobre todo los hombres y yo creo que también las mujeres estamos esperando ese tipo de notas cuando se termina precisamente los doce meses del año. Las diez mujeres más bellas del planeta en el dos mil trece. Eso va a estar increíble, pero no nos la vas a presentar. Oye, tranquilo, Miquel. No, no, no. Porque yo la estaba viendo hace rato y usted no se puede perder porque qué mujeres, qué mujeres. Así que a ver si el lunes aquí la presentamos. Así es, claro que sí. Espero que me hayas puesto. Sí, claro. Te quitaron allá arriba. Yo te había puesto. Oiga, no, mejor ya hay que conocer la respuesta de la Agustrivia. Trivia. 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 La respuesta es... ¿Cuál es la respuesta de la Agustrivia? La respuesta, bueno, es a la Virgen de Guadalupe, quienes, bueno, todos los mexicanos celebramos y festejamos a nuestra Virgen Guadalupana, todos los que somos devotos de la Guadalupana, pues es un gran día para todos los católicos, exactamente. Ahí está. Eso es la respuesta de la Agustrivia del día de hoy y tuvimos varias llamadas. No, tuvimos muchísimas llamadas y muchos saludos para toda la gente que se puso en contacto con nosotros, quiero agradecerles. Y la gente que estuvo también en contacto, que nos hablaron también de varias partes de la República Mexicana de Aguascalientes, de Puerto Vallarta y de Ciudad Guzmán. Muchas, pero muchas gracias. Dice, de artesanos, felicidades a los conductores, podrían mandar saludos a todas las personas que se llaman Guadalupe, en especial a mi hermana, hija y a mi nieta. Mi opinión acerca del color de cabello, se vería más bonita con ese color, o sea que te ves muy bonita. A ver, vayan sacando los papelitos. Ahí está ya. ¿Quién se lleva sueño mágico primero? Los boletos para ir a la casa de Navidad, que está increíble. ¿Es de Facebook? Sí, es de ahí. Ok. Exacto. Claudia Livier Abelar se gana los boletos para sueño mágico. ¿Y quién se lleva el collar de aranza, joyas? El collar de aranza se la lleva María Guadalupe Soto. Felicidades, aparte de tu santo, oye, Lupita Soto. Y muy importante, María Guadalupe Soto, tienes que ir a Aranzacoyas, que se encuentra en la gran plaza, primer nivel, tienes dos días con una identificación, allá te van a entregar este collar increíble que te llevas de aranza, oye, ¿eh? ¡Bravo! Muchachos, ya nos vamos a ir, qué bonito día. Oigan, alguien invítame al cine, ¿no? ¿Quién es jueves? Vamos, vamos, es jueves, dos por uno, dicen por ahí, dos por uno. Oigan, de artesano, Irma Ponce nos comunicó, Ivonne. También, este, Gabriela Ruelas. Muchas gracias. María Guadalupe, Lelidia. Vámonos, saludos a todos, muchas gracias. ¡Felicidades a todas las lupitas! Rocío, Betty, Barajas, va. Amigos, amigas, gracias por estar con nosotros aquí en Nocho TV. Llegamos a esta sección de belleza presentada a ustedes por la Escuela de Maquillistas y Asesores de Imagen, Clase y Estilo. Hoy estoy presentando a esta chica muy linda, Ketsy. Y vamos a iniciar, en primer lugar, con la aplicación de una sombra base. Ustedes ahí en pantalla podrán observarlo, podrán tomar nota. Amigas, esta sombra base es una sombra que debe de ser en un color claro. Por ejemplo, si nuestra modelo fuera a ir a la secundaria, a la prepa, a una fiesta de tarde, ya ven que dentro de la moda normal, casual, está claro el sombreado totalmente natural, que también es parte de la moda. Estamos manejando este contorno con una sombra en color negro. Y para eso, como ustedes pueden observar en pantalla, estamos utilizando un pincel que es mucho más grueso del área de la punta. Esto es parte de lo que ustedes pueden aprender, amigas, en la Escuela Clase y Estilo. Amigos, también. Tenemos para ustedes la carrera de maquillista profesional, con la oportunidad de hacer técnicas profesionales en muchos lugares. Ahí está la foto de el antes. ¡Qué barbaridad! Por eso me fascina, señoras y señores, lo que yo hago. Me encanta y se los digo de todo corazón. Si a ustedes también les gusta transformar para bien, por favor, la belleza de las mujeres. Todas son hermosas, todas son lindas, desde luego que sí. Y además estamos tan contentos de que vean 8TV, que a quien se inscriba le vamos a regalar, por supuesto que sí, dos sombras, dos sombras de la línea Clase y Estilo Makeup. Nada más que les sirven de sombra, amigas y amigos. Les sirven de rubor, les sirven de labial. En nuestra página de Facebook, por cierto, que es Facebook Escuela Clase y Estilo, está ahí toda la línea de Clase y Estilo para aquellas personas que les interese, por cierto, distribuir la línea. Es tan impresionante el antes que no sé si lo podamos poner ya para despedirnos, nos tenemos que despedir y el después. Pues es que es impresionante, en verdad. Tres medias becas, tres medias becas para ustedes. El teléfono está apareciendo en pantalla. Y pues también rápidamente le elegimos, claro, el color que más le favorece, con esta nueva técnica de análisis del color, que la Escuela Clase y Estilo, por supuesto, está presentando. Con una maestra de Canadá, muy importante, que tuvimos la fortuna de actualizarnos. Y todavía los análisis del color tradicionales, por supuesto, son válidos. Pero estas nuevas gamas de color nos ayudan muchísimo, sobre todo cuando de manera muy rápida tenemos que hablar de colorimetría. Pues tenemos las tres medias becas de regalo. Muchísimas gracias a 8TV. Muchas gracias a Olivia, contadora y maquillista profesional, desde luego que sí. A nuestra alumna, lindísima Ketsi, de los cursos de personalidad con automaquillaje. Y no le cambien, continúen con la frecuencia de 8TV, que siempre nos ofrece los mejores programas. Y recuerden, de lunes a viernes a las 5.30 de la tarde, después de Mujer al Aire, llega Clase y Estilo TV. 30 minutos de belleza, maquillaje y autoestima. Lunes a viernes, 5.30 en 8TV.